El fallecimiento de Manuel Salascuero, conocido en el mundo artístico urbano como Viti, se confirmó ayer en las horas de la tarde. Al parecer, complicaciones en su salud lo tenía desde hace algunos meses bajo un diagnóstico delicado. Viti será recordado porque en medio de su discapacidad física no perdía las ganas de dar a conocer su talento en la música. Gano el reconocimiento en Buenaventura con la canción Ya no puedo más, haciendo parte del proyecto social artístico Mi Gente, dirigido por la periodista Kelly Nicole Lozano. Se conoce que la velación de Viti se está llevando a cabo en la funeraria Multiservicios al frente del barrio de Renueve en la parte continental, para en las próximas horas proceder a su último adiós.